Al final yo creo que estos días nos ha hecho trabajar como un mega gran equipo. No solo nosotros, los trabajadores de transporte público, sino gente de sanidad, gente de conductores de buses, gente de supermercado, todos los trabajadores que estuvimos en esa época trabajando, yo creo que trabajamos como un gran equipo.